En el videoblog de hoy no voy a hablar de perros, así que si no quieres conocer ningún aspecto de mi vida personal, sáltalo, no lo veas. Nos vemos la semana que viene, que volveremos al tema central del canal. Aquí lo tenemos, el nuevo dron. Estoy aprendiendo a manejarlo. Empecé comprando este dron pequeñito. La verdad es que este es el segundo, el primero. Pobre, no sobrevivió. He decidido pasar a un modelo un poquito superior, pero espero, espero en breve, en muy breve, comprar el definitivo, el bueno, para poder ofrecer tomas más interesantes, tomas aéreas en el canal. Pues me he enterado que Elena está preparando una fiesta sorpresa para mi cumpleaños. Me han dicho que están haciendo una colecta de dinero entre todos para hacerme el regalo. Se ve que va a ser bastante guapo. Oye, ¿a qué estás? Bueno, ya está. Estamos de camino a probar el dron. La verdad que siento un poco de cosquilleo por aquí, así, porque, no sé, me han dicho que pega un tirón eso para arriba. Increíble. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal se me da. No ha funcionado, no se ha puesto en marcha. La verdad que en este momento llevo un cabreo encima que flipas. Sí, llevo un mosqueo terrible. No hay cosa... Bueno, y encima, hoy es sábado, ya son las ocho y pico, no da tiempo de volver a la tienda y ver qué pasa con este tema, porque, bueno, he seguido las instrucciones y no hay manera, no hay manera. Ya me habían dicho que era bastante complicado poner en marcha a estos bichos. Bueno, me tengo que esperar hasta el lunes ahora. Resulta que llevo toda la semana esperando para volar el dron. A la hora de la verdad no funciona. No me da tiempo de ir a la tienda. Me he de esperar el domingo en blanco y el lunes estoy en la tienda a primera hora. Me parece que esta es la buena. Ya. ¡Uy, nene! ¡Uy, nene, nene! ¡Uy, qué miedo! Vale, ya está. Ya no la ves una vez que me asusto. ¡Oye! ¡Dios! ¡Ah! ¡Nene, ya está! ¡Uy, lo he perdido! Vale. Te pega un tirón para arriba que flipas, ¿eh? ¡Uy, lo he perdido! ¡Uy, lo he perdido! Bueno, podías estar llorando, ¿eh? Por eso, en vez de reír. ¿Estás grabando o no? Sí. Y primer accidente. Bueno, no ha sido demasiado grave. ¿Por qué no lo han visto? Aunque la verdad es que he acabado colgado de un árbol después de romperse la parilla esta de la pata. Pero bueno, insisto, no ha sido demasiado grave. Vale. Pues vengo de pilotar el dron otra vez. Después de estamparlo, como habéis visto. Bueno, conclusiones. La verdad es bastante más difícil de manejar de lo que yo me pensaba. Tendré que practicar un poco más. El tema de los aterrizajes, la dirección, en general todo. Sigo practicando, sigo practicando. Y en breve os pongo ya la segunda parte de este vídeo. Que espero que hayan unas tomas aéreas increíbles. Antes de despedirme, quiero daros las gracias a todos los que vinisteis a la fiesta. Y a todos los que de alguna manera participasteis en ella. Me hizo mucha ilusión saber de todos vosotros y veros a todos los que vinisteis. De verdad. Mención especial, claro está, a Elena, mi mujer. Muchas gracias, Elena, cariño. Te lo has currado muchísimo, de verdad. Un beso muy fuerte. Te quiero, cariño. Me ha hecho mucha ilusión. Y también, por último, mencionar a aquellos que, bueno, de alguna manera participasteis. Aunque no pudisteis venir a la fiesta. Gracias, Ignacio, Lluís y Nair. Un beso para todos. Nos vemos pronto.